Mi forma de librar esta batalla no es dentro del marco de las instituciones existentes, sino tratar de crear una free city. Para mí la idea de una ciudad autónoma con una jurisdicción independiente es una manera de MacArthur en las Filipinas, de bypasear el sistema democrático diciendo, bueno, vamos a crear un espacio en el cual la gente venga por elección y aumentar la concentración de aquellos que entienden y que quieren vivir así. Sí, es como decir, mira, no me acuerdo el número, pero supongamos que hay 10 millones de hectáreas de superficie vivible en el mundo. Y yo lo que digo es, tomemos 10 hectáreas, o sea, es una millonésima parte, en realidad es mucho más, la diferencia es como una milmillonésima parte de la superficie vivible del mundo. Está bien, los otros, todo el resto sigan exactamente como están, pero denos una diezmillonésima parte de la superficie vivible del mundo para el grupo del loco que quiera probar. Y si nos morimos, todos nos morimos, nadie nos tiene que salvar, no nos subsidia, no nos den nada. Pero déjenos probar qué pasa si podemos vivir en autonomía y en libertad. Sin impuestos, sin salud pública. Sin regulaciones, sin seguridad social. Sin nada, el que quiere ahí va y es Galt's Gulch, la quebrada de Gulch, que es lo de Ayn Rand, este paraíso, este lugar donde se ocultaron. Pero en vez de hacerlo oculto, hagámoslo a la vista de todos, porque esto tiene que ser un modelo para el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!